Cambiamos de tema el lunes 26 de junio. A las 23.30 horas se va a desarrollar el debate televisivo entre los precandidatos presidenciales de Chile Vamos. En este marco hoy se realizó el sorteo que definió el orden de aparición de los candidatos y de las correspondientes intervenciones. En el sorteo que se realizó en nuestro auditorio de Televisión Nacional se determinó que de izquierda a derecha va a aparecer Sebastián Piñera, luego Felipe Kast y Manuel José Osandón. El debate se va a realizar en nuestras dependencias, va a durar 90 minutos, que estarán divididos en tres bloques. En el primer bloque se le hará preguntas a los tres candidatos, con dos réplicas como máximo para cada uno. En el segundo bloque los aspirantes a la moneda podrán emplazarse entre ellos. Y en el último bloque cada uno tendrá un minuto para entregar una idea final, cerrando la jornada Felipe Kast. Esta será la segunda vez que los precandidatos de Chile Vamos podrán debatir antes de las primarias del 2 de julio, ya que el primer encuentro lo tuvieron el pasado 14 de junio en un formato radial. Como les decíamos, este debate se va a realizar el próximo lunes a las 23.30 horas. Será transmitido por Canal 13, por Mega, Chilevisión, CNN Chile, TVN y Canal 24 horas. Sí, este es una colaboración, un aporte que hace la televisión chilena al debate político. Hemos llegado a un acuerdo con Chile Vamos después de varias reuniones en que hemos estado proponiendo alternativas de tiempo y de días de emisión. De manera que esperamos que esto sea hecho con altura de mira y de cara al país, pensando en la audiencia, que es finalmente la que nos convoca a todos. Bueno, va a haber preguntas de cada uno de los medios que participan. Y además de eso tenemos un espacio de interpelaciones mutuas entre ellos. Todos van a tener derecho a interpelar o a preguntar a los otros candidatos. Y esperamos que eso sea aprovechado por los candidatos para que eso ayude a perfilar mejor sus puntos de vista y que la ciudadanía tenga mejor información, que es lo que nos compete en este momento a los canales.